¡Suscríbete! Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita Porque tú vienes ahorita que me muero por besarte la boca Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Como lo ven hasta ahora Suelto Estaba nervioso pero se lo ves bien Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Yo siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo Que me muero por besarte la boca Canta bien Me la voy a jugar Que no se me pasa el tiempo que me sueño volverla a probar Y las olas del mar ¡Oh! 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 Yo sé exactamente quién eres Yo te voy a decir algo Dame vuelta a la silla por favor Sí Yo te voy a decir algo Dame vuelta otra vez por favor Yo lo sentí en mi corazón Yo lo sentí en mi corazón Que yo tenía que darme vuelta Y no era solamente porque era Yo vi el momento Yo vi el momento Yo te digo algo Parecía que no iban a girar Y Mau hizo Porque lo hicieron bien al final Te digo algo Yo te voy a decir una vaina Bueno lo voy a decir desde allá Sí yo Porque todavía no ha ganado Bueno yo sé yo sé Pero mira les voy a contar Les voy a contar de Julián Sí hombre contalo Nosotros en nuestro Instagram ¿No? Nosotros de verdad sentimos Que nuestra plataforma Dios nos las dio Para nosotros poder brindársela A otros artistas ¿Sabes? Casi como Lo hacen constantemente Lo hago constantemente Con Mau porque sentimos Que es de verdad Parte de nuestro llamado Y parte de nuestro porqué De si nosotros estamos creciendo Traernos a la gente con nosotros ¿Entiendes? Y poder brindarle la plataforma Para que la gente brille En el caso Yo he visto mucho esto En ustedes Entonces Me emociona mucho verte Porque Nosotros hacemos En Instagram Hacemos lives Todo el tiempo Y invitamos a la gente Que sigue Nuestras cuentas Y nuestra música Que si son artistas Que nos digan Que quieren cantar Que quieren cantar Y los llamamos en live Y los ponemos ahí al frente De toda la gente Que está viendo el live Para que canten Para que la gente Que está viendo el live Pueda conocer Conocer de esa música Y con Julián Nos tocó hacer un live Donde él nos cantó Y a lo que me di la vuelta Y vi la cara Yo sabía Mano Que felicidad me da Pensar que Nuestra O sea El conocernos Empezó en ese live Ver que te ha traído hasta acá Que viniste a cantar Una canción nuestra De verdad Nos honras muchísimo Gracias por estar aquí Mi hermano Nosotros Estuve a punto Ya que empezamos aquí Con esto A ver en qué equipo Trabajas ahí Pero Estuvimos en que Claro Uno siente extra presión Cuando te dicen Cuando yo Cuando arranca el ¿Qué? ¿Qué? Yo dije Esto es Esto yo ¿Sabes? Me tengo que dar la vuelta Esto es la boca ¿Sabes? Pero Después yo empiezo Y uno empieza a analizar Más y más Y más Y uno dice Uy será que entonces Me doy la vuelta Porque es mi canción O si realmente Me pongo a escuchar ¿No? Entonces esperamos Hasta el último momento Maui tomó la decisión Yo creo Me encantaría Que te vinieras A nuestro equipo Creo que esta relación Puede seguir Creciendo hermano Y conociéndote más Yo sé que tú tienes Muchísimo para dar Lo que diste ahorita Fue muy bonito Estoy seguro Que tienes aún más para dar Porque lo he visto Lo he visto en los lives He visto lo que haces Y creo que la gente Puede conectar contigo Muchísimo Me encantaría Que sea aquí En este equipo Muchas gracias Y gracias por cantar Nuestra canción Mi hermano Un placer para mí No somos Nuestra música No es de las típicas Que se canten Programas de canto Porque cantamos Otro tipo de música Pero me gusta Que la hayas traído Te lo agradezco mucho Y yo sé que Camilo También estaría muy feliz Camilo va a estar Muy feliz también Muchas gracias Qué lindo Agradezco de verdad Para mí es un honor Tenerlos A los cinco En este caso Gracias De verdad Para mí Es un montón Y haber llegado hasta acá En esta instancia Bueno Nada Es una locura Una locura todo Y bueno Tener el honor De cantarles Habiéndonos conocido Por ahí Un poco más En un live Y tenerlos acá Es como No mano Y no sientas Ningún tipo de presión Por haber cantado Una canción nuestra Que te tienes que venir A nuestro equipo Te digo que cualquiera De los tres Te va a brindar Lo que necesitas Para poder triunfar Dentro de este programa Te lo prometo Te lo prometo O sea No me voy a ofender Si te terminas yendo Con la solo Con Montaner Pero decirte que Obviamente las puertas Están abiertas aquí Muchas gracias Como han estado Desde que nos conocimos Muchas gracias Sole dale Le vas a gastar algo Le voy a hablar de la gente Allá en la gente En sus casas Hola Con ustedes que están ahí Del otro lado Somos Ricardo Montaner Y la Sole Esto está perdido ¿Verdad? Muchachos ¿Qué piensan ustedes? ¿Eh? ¿No pueden decir Qué va a pasar acá? Peléla Pero pelé Peléla Pero si Tú no dices Cada vez que Mira No, tenés razón Lo voy a pelear Vas a hablar vos No, habla vos primero Ok Te digo Tú sabes Lo que son los espermatozoides ¿Verdad? Eso No creas Que se nos fue De las manos Esto que te voy a decir Es Es un hecho Tú pudiste hacer un live Con ellos Gracias a mí Ok No hay nada más cierto Que eso Entonces Yo te invito Es un pacto Sí A que vengas Al sábado En lugar de ir al domingo Porque el sábado Porque el sábado Fue primero Entonces te quiero invitar A que vengas a mi equipo Ponerte toda mi experiencia Sobre todo La que utilicé Cuando hice Su primer álbum Ah, pero te iba a ir Cuando los hice a ellos Y yo también Te quiero poner A tu servicio Toda mi experiencia Porque además Aunque no lo creas Indirectamente Estando en mi equipo Te vas también A beneficiar Un poco de ellos Porque algo De lo que yo Les Les Digamos De alguna manera Les ofrecí Cuando hice Su primera música Los consumé Este Algo de eso Pues tiene que ver conmigo Entonces yo Yo Mucho de eso Te agradecería Que vinieras a mi equipo A trabajar Muchas gracias Ok Me dejaste sin palabras Y bueno Me tengo que ver Como carajo ¿Vos sabés Quien es la verdadera Madre de ellos? La verdad es que yo creo Que después de escucharte Cantar Muy bien El tema de los chicos Siento que vos tenés La posibilidad De cantar Muchos géneros No sé cuál es Si el que acabas de elegir Es el que más te gusta Por el que más te inclinás Pero siento que tenés Una voz para muchos géneros Que Si me gusta el pop Y el reggaetón Pero también hago melódicos Y también Un tiempo pasé por el folclore Y demás Haciendo peles Claro Cuidado Cuidado Por ahí estamos más cerca Cuidado Cuidado Bueno Melódico también me gusta mucho No Sinceramente me di vuelta Entendiendo que por la elección De repertorio por ahí Tenía No tenía mucha chance Pero me gustó mucho Lo que hiciste Lo hiciste con Con mucha Con mucha altura Con mucha Soltura también A tu manera En ningún momento pensé Que estabas intentando Pegarte a la versión original Y eso a mí Me atrajo mucho de vos Te ofrezco obviamente Mi equipo Por eso me di vuelta Y te felicito Porque siento que sos un tipo Un laburante De la voz y de la música No sé si te dedicás A otras cosas O solamente a esto Pero se nota Que le pones mucha garra A esto Sí estudio música Pero bueno Obviamente también Estudio una carrera aparte Que bueno Es cine Que está también Obviamente Muy bien Te viene muy bien Estudiar eso también Pero la música Me apasiona muchísimo El arte El arte Ha llegado el momento Tenés que elegir Tenés que elegir Llegó este momento Tenés tres equipazos Bueno Primero gracias A los cuatro equipos Nada Sinceramente agradecido Con que se hayan dado vuelta Con que me hayan dado La oportunidad De estar acá también Pero bueno Hay una elección Bastante clara Y me voy con los chicos Julián Me iba a partir el corazón Me iba a partir el corazón Si no venías con nosotros Carajo Me encanta Me encanta verte La verdad Me fascina ver Pero bueno Tomes ¿Se hubieran tomado un café ya? No, sí Pero lo que digo ¿Sabes qué pasa? Háganme el fit ¿Por qué no hacemos Un poquito de esa canción ahí? Dale Dale A ver Dale Eso Como público Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti En el hogar Y por más que lo intentes Yo sé que ninguna Te va a cambiar Yo ya casi no duermo Por andar Mirando mi celular Por si acaso A ti se te olvidaba Que no me quería Te amaba Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque tú bailas como nadie más sabe bailar Y te pareces a la playa y las olas del mar Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Ven, ¿con quién viniste? Estuvo bueno Con mi padre Papás Papás Yo quiero conocer a tu papás Gracias Oye, gracias Nos vemos Te felicito Muchas gracias Un momento de relajar Ver lo que pasó Una locura De verdad Agradecido Primero con el jurado Y por la oportunidad de estar acá Así que Hiciste un live con ellos un día Y ahora acabas de cantar con ellos Acá en un escenario Y con millones de personas mirándote Muchas gracias, de verdad Ahora nos vemos en las batallas Muy pronto Te felicito Muchas gracias Me sentí un poquito Me sentí un poquito Como cuando le dicen a la Sole Yo te conocí en el camerino del festival De no sé qué ¿Sabes? Eso es lo más lindo realmente Es hermoso Me sentí un poquito así como Yo te vi en el camerino Qué memoria, chicos No, bueno, es que Qué lindo Hay gente que uno no sé Sí, no te olvidás Hay gente que no me olvido Yo no me olvido de la gente Dice Pac Julián Sabía que se llamaba Julián Él te acuerda mucho, sí Es que me acuerdo mucho de ese momento De hecho, él fue de los primeros De los que hizo eso con nosotros Sí Cuidado Creo que no el primero Creo que el primero puede ser De los primeros, marica Fuera de jodas Con Julián Tuvimos el placer De descubrir O darnos cuenta Que las semillitas Que uno va dejando en el camino A lo largo de la carrera Tienen su fruto también Qué bonito Volver a reencontrarnos con él Después de un live en Instagram Y saber que es parte Del equipo Mau y Ricky La verdad, sí Tengo muy buena memoria Creo que para las caras Más que todo En este caso Yo sentí que lo reconoció Sí, pero cuando tú lo dijiste El nombre ya me vino a la cabeza Porque tú dijiste Yo te he visto Y ahí mismo me hizo clic Trabajo en equipo Mau y Ricky Siempre